¿Qué es la ley de diabetes? Vecinos, amigos y habiendo ONG, que es una de las cosas que nos sorprende, ONG que se organizan para el tratamiento, para el seguimiento de esta enfermedad, uno le entran las dudas, las incógnitas del porqué. Y realmente es una enfermedad que está dentro de las 10 más difíciles a tratar porque tienen que ser continuas, tienen que estar abastecidas permanentemente con la medicación, en este caso la insulina, mayormente inyectable, porque es lo que justamente el organismo no produce. Y afecta notablemente al organismo, lo envejece porque uno de los ataques más bravos que tiene es sobre los tejidos musculares, cuestiones de visión, del riñón. Bueno, es por eso que la traje al recinto para su aprobación, esta ley de adhesión a la ley nacional, que para el enfermo diabético lo ayuda muchísimo a que esté cubierto el 100% de su medicación.